Bienvenidos al curso de contratación laboral. La relación laboral que une a empresas y trabajadores se formaliza en contratos de trabajo. Los servicios públicos de empleo registran cada mes más de un millón de contrataciones, aunque otros tantos se extinguen en el mismo periodo. Este curso tiene por objeto capacitar a las personas que van a formalizar los contratos, pero también a todo aquel que desee profundizar en esta materia. No olvidemos que actualmente hay más de 18 millones de personas con un contrato laboral. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Con muchos ejemplos ilustrativos, con numerosos ejercicios prácticos y en tres etapas. En una primera fase, el alumno conocerá con detalle y cumplimentará debidamente cada apartado del contrato de trabajo. Además, será capaz de calcular su coste con exactitud, así como el de cada uno de sus componentes. La parte central del curso analiza con detalle las cuatro modalidades de contratación, indefinida, temporal, en prácticas y para la formación, con sus más de 100 variantes. Por último, se abordan tres cuestiones importantes. ¿Cómo se modifica un contrato vigente? ¿Puede suspenderse de forma temporal? ¿Cuáles son las causas y cómo se extingue un contrato de trabajo? Anímate a realizarlo. Se trata de un curso muy completo y es austivo. Podemos asegurarte que vas a obtener una formación actual práctica y más que interesante.